Bienvenidos a todas, estamos aquí en el 1 de mayo, reivindicando lo de siempre, porque como no ha habido medidas ninguna de que esto se solucione, la reforma laboral está aquí para quedarse, los contratos precarios totalmente, la gente que viene a trabajar desde fuera viene absolutamente desprotegida de todo, porque vienen las criaturas con un contrato precario desde allí y aquí ya se lo tienen hecho una mierda, las meten en barracones, las meten en chabolas, además con los abusos que hay sobre ellas, verbalmente y físicamente, y qué te voy a decir de la juventud andaluza, la juventud andaluza no tiene futuro ninguno, todo afuera de Andalucía, y con la única opción que tiene es la fuerza de la seguridad, seguridad del Estado, que Andalucía parece ser que es una fábrica de policía, guardia civil y de ejército, es la única opción que le deja a la gente joven.